O sea, ¿qué notas son? No importa, no importa. Pero no es como que, ay, ¿qué acorde está tocando ahí el guitarrista, güey? ¿Cuáles son las tabs de esa parte, güey? Es sonido, güey. Es agresividad, es como... Va. ¡Muchillo, chido! ¡Aplauso, aplauso! ¡Aplauso! ¡Aplauso para el cuadrar esa madre! Ok, ya está grabando pantalla, llevamos como dos minutos. Va. Bueno, primero que nada estamos en Eusica. No es nuestra tienda. Algunos preguntan que si es nuestra tienda. Ojalá fuera nuestra tienda porque tendríamos chingo de guitarras y bajos a nuestra disposición. Aún así pueden venir a la tienda a probar cualquier instrumento. Este bajo, por ejemplo, y lo pueden comprar con este ampli, con todo lo que quieran lo pueden venir a probar. Entonces, vengan a la tienda, está cool. Matt Freeman, Rancid, uno de los primeros bajistas que al menos yo escuché que hacía tantas cosas. Ya existía Megadeth en ese tiempo, ya había existido Cliff Burton en ese tiempo, ya existía Rush, ya existía Dream Theater. Ya existían muchísimas cosas, pero yo es lo que escuchaba en ese momento. Entonces, para mí esto fue como un cambio. Maxwell Murder, un solo de bajo de 12 segundos rápido como todo el punk. Entonces, vamos a escucharlo. Aquí Mau e Iván creo que no lo han escuchado jamás. No, hay que ponerle atención. ¡Bah! Ponganle atención. Ok. Órale. Ahí va. Ah, lo voy a cortar a la mitad, el solo, porque el copyright es muy malo con nosotros. Entonces, ahí va. Pausa por copyright. Ya, eso fue el copyright. Está cool, ¿no? Está bueno, está bueno, está bueno. Está chido porque está diferente, por lo menos. Está diferente, exacto. Ahora lo vamos a ver en vivo. Que esperemos que aquí el copyright no nos arruine el video. Si no, pues ya ni modo. Bueno, es más. Primero que nada, ese solo, antes de empezar a verlo en vivo, está, bueno, esa canción, según yo, está como que en re... Es que en el punk es como que puros power chords. Entonces, no sé si decir menor, mayor, pero bueno, está sobre la penta de re menor. Y ya, ¿no? Entonces, vamos a escucharlo. Ahí acaba el solo originalmente, pero aquí lo alargan. Es el tritono ahí. Desde la última edad de California, la granja de bassa en el mundo, Mr. Mad Fucca Freeman. Me gusta que no baje el beat, no se falta ni nada. Ahí está constante, güey. Es pura cochinada, güey. Es pura cochinada, güey. Pero así es el punk, güey. Sustio. Así, exactamente, exactamente. Y, de hecho, noto muchísima influencia. Es más, bueno, vamos a decir lo obvio primero, ¿no? Plumilla, muy importante. El bajo también se puede tocar con plumilla, amigos. Si no nos creen, vean el video de por qué sí deberíamos de tocar el bajo con plumilla. Pero lo que noto es que puros dieciséisavos. Bueno, el click en realidad está como... Entonces serían como octavos. Pero es todo el tiempo eso. Y está solamente rasgando las cuerdas sobre la penta de re menor. O sea, como... Empieza a ser como demasiado cochinada así. Digo, no es que esté mal. De hecho, a mí me gusta como toca. Me gusta que es tan único ese estilo de tocar el bajo, ¿no? En el género, yo no he escuchado a nadie más tocar así. Fat Mike de NoFX es por ahí esa onda. Pero Matt Freeman como que mete muchas más cosas. Y noto mucha influencia de... Va a sonar un poco raro. Pero noto mucha influencia de Jon & Wistel de The Who. Que es como ese sonido agresivo. Y muchas notas. Lo más que en Wistel toca como... Bueno, tocaba. Pero sí, mucha influencia de eso. Y además... O sea, hablando un poco de Rancid en general. De las líneas de Matt Freeman. Mucha influencia del Ska. Que también son una banda de Ska. Entonces Matt Freeman es como... Como es la de... Muchas notas... De acercamiento cromático. Y eso es algo que creo yo... En su tiempo inició James Jamerson. Con líneas de bajo más como... ¿Cómo va la de...? ¿Cuál? Sí, esa de los Jackson 5. Como mucho movimiento de acercarnos cromáticamente a la nota. Por ejemplo, si vamos a tocar un Re... Nos podemos acercar... Desde el sí. Y esa es un... Esa es una herramienta. Es un recurso... En las líneas de bajo que se ha seguido utilizando durante... Muchísimos, muchísimos años. Sí, no lo toca tan limpio. No lo toca tan... Tan armónicamente correcto, quizá. Pero trata de meter esa influencia en ese estilo. Y eso le da... Eso creo yo... Le dio... Entre muchas otras cosas... A Rancid como ese plus dentro de todas las bandas de punk rock que seguramente estaban surgiendo en los noventas. Aquí, el solo de bajo, no lo toca como el original. Pero se va como por las secciones. O sea, el solo de bajo, alguna vez yo lo saqué o lo intenté sacar igual. Nunca lo toca igual. Eso es algo que salió así en la grabación, creo yo. Pero según yo iba algo como... Lo voy a tocar súper lento. Es más, esto lo vi por Guitar Pro. En Guitar Pro... Que de hecho tenemos un código de descuento en Guitar Pro, para que lo chequen. En Guitar Pro venía escrito así, según recuerdo. Esto, no sé, tiene muchos años que no lo... Que no lo toco. Algo así. Va el solo. O sea, no importa cuáles notas toques ahí. Realmente no importa. Es como... Se pierde un poco entre todo. Ajá, se pierde un poco entre todo el desmadre. ¿Qué que ibas a decir? Es básico, cómo deben estar las cuerdas, ¿no? Cuerdas... Sí, güey. Cuerdas nuevas. Exacto. Esas con unas cuerdas llenas de polvo enojadas. De hecho, estas cuerdas ya están un poquito usadas. Pero todavía cuerdean. Pero todavía cuerdean. Y además la plumilla, muy importante. Este... Precision. Que sea Precision el bajo. Según yo eso es un Precision, pero... No. O sea, tiene pastillas, creo yo, de Precision. Pero no sé qué bajo es, güey. Sí, tiene pastillas de Precision. Pero no tengo idea de qué bajo es. Es un custom, porque dice Matt Freeman en todo el diapasón. Pero no tengo idea. Si alguien sabe en los comentarios, pónganlo. Cuerda de Re al aire. O sea, ahí está sobre la pura penta de Re menor. O sea, es como... No importa, eso va a sonar bien. Eso va a sonar bien. No hay que ser 100% preciso y 100%... Ahí. Ahí. Ajá. En este género en particular, en esta rola, en este solo de bajo, no hay que ser 100% preciso para tocar esas cosas. Si a ti te gusta tocar 100% preciso y quieres sacar ese solo así, suerte, porque no está tocado así. Y está cool también, ¿no? Intentar sacarlo tal cual como es. Pero sí, ahí está sobre la penta de Re menor. Algo como blues también. No puedo tocar así yo, güey. Me recordó un poco al video que debemos del taladro, güey. De Billy Sheehan, güey. No sé cómo pueden tocar tan rápido, tanto tiempo. O sea, según yo, lo más ergonómico para tocar con plumilla es mover solamente la muñeca. O todavía menos los dedos. No sé, es como una combinación. No toco mucho con plumilla, pero es lo que me da a entender la técnica, ¿no? Y aquí no estoy moviendo el codo, el hombro más bien. Pero estos güeyes... Bueno, ahí está como que así tocando. Qué bueno. Está como que abajo. Está como por aquí el bajo y... Está moviendo el codo. Sí, es... Es estar moviendo el brazo de esta forma. Creo que, en esencia, este tipo de estilo de tocar, esta forma de tocar, es más como... No importa si estás tocando más de una cuerda a la vez. Es que suene así, que suene sucio. Porque esa es la esencia, creo yo, del sonido del punk y del punk rock. Obviamente hay niveles, ¿no? No es como que... Ah, sí, voy a llegar con mi guitarra desafinada. Que suena feo a grabar punk. No tampoco, pero... No lo sé. Creo que se entiende perfectamente la idea con este ejemplo de este tipo de sonidos. Además hay una parte donde... Donde entra la guitarra. Ahí entra la guitarra, así nomás. Sonidos. O sea, qué notas son, no importa. No importa. Pero no es como que... Ay, ¿qué acorde está tocando ahí el guitarrista, güey? ¿Cuáles son las tabs de esa parte, güey? Es sonido, güey. Es agresividad. Es como... No sé, no sé. El punk es muy así. Es muy sucio. Pero vamos a ver otro. Vamos a buscar otro. ¿Por qué no...? O sea, hay un solo de bajo y el camarógrafo así, valiendo madre, güey. Es así de que, güey, ¿cuál es ese instrumento? ¿Cuál es ese instrumento, güey? No, es el pinche que switchea. Ah, el que switchea, ¿no? Sí es cierto, güey. Sí es cierto. No se vio. No se vio el bajo en ninguno. O sea, se vio, pero hubo una toma como de aquí. Así, güey. Chale. Ampliamente recomendado que escuchen las versiones de estudio de todas estas rolas. Porque yo aprendí mucho en cuanto a... ¿Cómo decirlo? En dejar de tocar las rolas solamente como... Que está bien. Es una buena línea de punk, de happy punk, de punk rock. Pero puede ser como... Y ya como que hay un extra ahí. Sí hay que tener en cuenta la armonía, ¿no? De la rola. Quizá en el punk, quizá en algunas cosas de rock. Quizá no tanto. Pero eso se los va a dictar el oído. No es lo mismo, por ejemplo, que... De acercarme a re con esas notas o con estas notas. Depende de la canción, depende de la armonía, depende de muchas otras cosas. Pero el oído es lo que manda. Yo creo que esa es una de las... De... ¿Cómo decirlo? De lo bueno que tienen estos músicos es que esos aportes nuevos al género hacen que su banda sea diferente. ¿No? Por ejemplo, Blink. Que ya estábamos hablando de Blink la vez pasada. Las baterías de Travis le dieron un twist a cómo sonaba Blink. ¿No? También las guitarras que empezó a meter Matt Tom después de... Angels and Airwaves con ese tipo de sonidos. También como que le dio otro giro al happy punk. Entonces, ese tipo de cosas, ese tipo de influencias de otros lados, llevarlas a un género en donde generalmente no se utilizan, puede ser algo bastante bueno. Y aquí tenemos la prueba, ¿no? Entonces, esas como influencias las vas amoldando a tu sonido y en tu banda. Entonces, cool. Yo creo que está bastante bien. Se vale también hacerlo todo súper perfecto. Hacerlo así en metrónomo y hacer un shred súper así muy cabrón. Eso también se vale. Pero, güey, esto es música. Haz lo que quieras y todo bien. O sea, es una forma de expresarse esto. La música salió para expresarnos de cierta forma. Y si tú te quieres expresar tocando... Así, eso nomás. Y sirve. Cool. Entonces... Es parte del género. Es parte del género. Así es. Entonces, pues bueno. Toquen con plumilla. También se vale. Estamos aquí en Eusica. Como ya lo dije al inicio del video. Pueden venir a probar estos instrumentos. Cualquier instrumento. Hay muchas guitarras. Hay muchos bajos. Hay muchos amplificadores. Entonces, vengan a probarlo. Cualquier duda que tengan, le pueden preguntar al personal de la tienda y los va a atender muy bien. Entonces, síganos en Instagram. Acá está la plequita. Es muy lenta la plequita. Pío, baja. Sube. Todavía no. Todavía no. Todavía no. Ya. Y Patreon. Vámonos, pues. Beate. Otvire. Yастis. Otvire. Otvire. Los. Y › & Tata.